Nosotros nunca hemos ocultado los acercamientos con Giovanni Moreno, creo que es también responsable, es responsabilidad nuestra informar a los colegas, los que no han podido abordar y todo eso, nos interesaba mucho el tema futbolístico de él, yo creo que no es un secreto lo que nosotros hemos querido conformar, nunca lo prometimos y lo expresamos, pero creo que las actuaciones y las llegadas de muchos jugadores hablan por sí solas de lo que nosotros queremos este año y lo que venimos haciendo, creo que el año anterior fue un año muy interesante, por diferencia de goles, fuimos el segundo equipo en la reclasificación, hicimos los mismos puntos que Millonarios, llegamos a la final y bueno, triste no poder tener esa estrella, pero eso habla un poco de lo que nosotros queremos, entonces el tema de Giovanni, cuando lo hablamos con el profesor, creo que nos daba unas variantes, unas opciones, porque en algún momento del campeonato se nos van a juntar tres torneos, más o menos en abril creo, y se hace necesario tener un grupo con variantes, con opciones, se juntan las amarillas, las rojas, lesionados, los viajes, y él era algo que nosotros contemplábamos, creo que hay unos temas personales con él, creo que hay un viaje de por medio también que imposibilita seguir avanzando en el tema, hoy el tema está frío, ahí está frío, pero ese tipo de personas, esa calidad de jugadores, nunca van a tener las puertas cerradas en esa institución, o sea que yo hoy no puedo decir que el tema está agotado, vamos a dejar que él desarrolle sus temas personales, si en algún momento él regresa al país y estamos en la disposición, volveremos a conversar, hoy el tema está frío, tengo que decirlo, pero si hubo los acercamientos, si nos interesaba, pero bueno, dejemos que la bola ruede, a ver qué pasa. Bueno, Jackson, creo que ha hecho un esfuerzo sobrehumano, yo creo que la fuerza mental de Jackson Martínez es de admirar, él tiene un problema complicado que no es ajeno, él mismo lo ha explicado, todos lo sabemos, para nosotros era importante que él viniera, que se probara en un grupo, lo está haciendo, lleva unas semanas, hemos hablado con él, yo creo que es un tema que va a ser muy difícil de sostener en el tiempo, vamos a ver cómo le podemos dar un manejo y dosificarle los entrenos y mirar si en algún momento se puede llegar a un acuerdo con él para que juegue algunos minutos de los partidos, va a ser difícil, va a ser difícil, porque si bien él puede estar en el ocaso futbolístico, es muy joven para la vida, y él tampoco puede arriesgar su integridad física, y ustedes saben que el fútbol competitivo, los entrenos, los partidos, son agresivos, son competitivos, y todos queremos ganar, entonces vamos a buscar las mejores formas, las maneras, si él está de acuerdo, de que pueda ser un tema dosificado, hoy no tenemos una decisión, lleva una semana, ¿cuánto lleva Jackson? Cuatro días, Juanca, ya cinco, de pronto es de lunes, ah sí, cumple una semana, y no nos da hoy la capacidad de poder definir, él lo sabe, nosotros lo sabemos, vamos a esperar una semana más, ese es el compromiso con él, dos semanas, y estaremos definiendo con él cuál sea la mejor decisión, de todas maneras estamos muy contentos por lo que él representa para el equipo, para la ciudad, para el fútbol colombiano y mundial, estamos ante un referente mundial, pero tenemos que ser muy conscientes de que hay una dificultad grande, porque lo que él tiene es difícil, él lo sabe, pero vamos a ver cómo le damos manejo a Jamie, es más o menos como una respuesta.